¿Cuál es el idioma de inglés? Y es muy bonita la palabra, por otra parte. No tenemos por qué tener las mismas formas de composición sintáctica o léxica que los ingleses. Copiamos muchas palabras suyas, utilizamos muchas palabras suyas porque son muy sonoras, pero está bien que incorporemos palabras suyas, no pasa nada. Realmente el español siempre ha sido un idioma muy mestizo, que es capaz de traer composiciones y textos y palabras, léxicos, vocablos de otros idiomas. No pasa nada. Al cabo del tiempo los integramos tanto que los consideramos nuestros. Pues la academia tiene poco que decir respecto a los términos que se inventan los ciudadanos que hablan español. De todo es lícito. Advierte que no está en el diccionario o advierte que es contrario a las reglas de formación gramatical de un vocablo o de un término complejo. Pero no pasa nada. Todo el mundo puede inventar idioma si quiere. Otra cosa es que la academia lo recoja. La academia no recoge las palabras hasta que no sean generalizados. Se usan mucho y por muchos. Mucho en el sentido de repetidamente y por muchos en el sentido de dispersión del uso. Cuando eso ocurre acaban en el diccionario. Cuando no, pues cuando son palabras de estructura obvia, como microplástico, que se compone de otros dos vocablos que unidos ya se sabe que pueden significar, el diccionario no las recoge porque son, digamos, rectas, naturales, el significado. No hace falta explicarlo. Yo estoy de acuerdo con esto. Me gusta mucho el lenguaje rural y hay una reivindicación general para utilizar ahora, se han puesto de moda, por ejemplo, las novelas de argumento rural o ambiente rural y hay una cierta recuperación del lenguaje. Es verdad. Tenemos muchísimas palabras que han formado parte de las sociedades rurales y que ahora no las empleamos apenas y son bellísimas, la mayor parte de ellas. Y, en fin, si hay un movimiento de recuperación, el director de la academia se pondrá a la cabeza. No, estar está en el diccionario. Otra cosa es que no se usa porque el vocabulario, yo creo que la cantidad de palabras que usamos todos en las conversaciones ordinarias quizá haya decrecido o como median, quizá haya disminuido. Pero el vocabulario sigue ahí. Hace pocos días se ha puesto, ha tenido mucha difusión, un comentario acerca de las palabras que se han perdido en el diccionario de la lengua desde 1914 a 2014. Bueno, es una tontería realmente la afirmación. No se pierde en palabras. El diccionario algunas veces las elimina, pero porque no las usa nadie y porque un diccionario no necesita tener absolutamente todo el vocabulario del español. El nuestro, el de la academia, tiene 93.077 entradas. Eso no es el léxico del español. El léxico del español son, dicen algunos, de cerca de 300.000 vocablos. Tenemos estos porque son los que se usan más frecuentemente y necesita al mismo tiempo que recargarse todos los años, también vaciarse un poco para dejar sitio a lo nuevo. Pero lo viejo no desaparece, sino que va a parar a los corpus de la academia, al diccionario histórico. No hay ninguna palabra que se pierda. Todas las palabras permanecen. Están, digamos, almacenadas en el lugar que les corresponde, que no necesariamente tiene que ser el diccionario. Gracias. 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 Gracias.